Al fondo tenemos el caballo, el enorrieta, empatamos los tajos de la virgen, el paso de la carrihuela, tenemos ahora el violeta al fondo tapado por los machos, aquí está la laguna de la cardera donde está el refugio que hemos pasado la noche, esta es la cardera, nos encontramos en la cumbre del Muracén, con la laguna de la mosca justo ahí abajo, y ahora el ataque de la fundación, en la cumbre del Muracén, al fondo se encuentra la alcazaba, y bueno, el último de todos es el picón de Jerez, entre medias, está Vascares, el Buitre, Coterón, hacia este lado está la subida que se hace desde el Cerro Travelles, y justo ahí detrás está la travera, como supuestamente suja mujer. Esta es la cara azul, si hubiese claridad veríamos perfectamente el ejido y su invernadero, que se distingue famosamente. Tenemos a ver todo el Mediterráneo ahí, que no se ve por qué hay niebla, y se vería la montaña del río de África, y ahora justo al final de este montón de nieve, está el Muracén II, allí a unos 500 metros. Luego hay el valle que se ve, el valle del río de África, que va para la capilera, juntándose con el puqueiro. Y acá está la cumbre de Nunacén. Bueno, y aquí el protagonista del día de hoy. ¿Qué opinas de la ruta? La primera vez bien. Estuve ahí con más compañeros de atención magníficos como el mío. ¿El mío? No me he terminado. No me he terminado. No me he terminado. No me he terminado. Ahora falta que le vamos a dar el bautizo del primer día, que lo vamos a echar al lago. Al lago de la cardera. Pues el primer bautizo de Muracén. 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 Muracén.